Móntate, móntate, móntate Me voy a montar el coche, me voy a montar el coche de frente Arreviento, arreviento el coche Vale, reviéntalo Esto me parece bien, reviéntalo, el coche no puede disparar, eh Pero no te bajes del coche Si te bajas, disparan Si se arrebenta el coche, se arrebenta ¿Dónde vamos, cariño? Estoy curando el coche, hola, ¿para que no me lo rompa? Vale, vale Voy aquí, aquí Viene otro coche Viene otro coche ¿Me vas a romper el coche? ¿Parao? Vete, vete, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Va, 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 vámonos Corre, corre, corre Corre, corre, me voy, me voy Vente para acá Vente para acá Venga, móntate Sí, vamos a buscar curación en cualquier lado Claro No, 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 no ¿No tienes curación? No Perdón, no, 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 no Venga, pues, ¿cómo te lo estás? Venga, tío Venga, tío Venga, ahí las notas, tío ¿Alguno me he cargado? Ahí, ahí, ahí Vamos a ver si cogemos algunos cachos Sí, si no, por ahí hay curación, hay caja, ahí dentro hay caja Venga, aquí se la voy a traer, sí, ahí está Oh, ¿30 me ha dado? Tampoco La otra ahí La tía te va cogiendo cactus ahora Venga, ahí las cactus alante, ahí Izquierda, derecha Ahí, ahí va, tío, ahí Ahí hay otro alante Vale, estamos a tope Vale, están coches en 60 Peleándose en la isla Yo a la isla no iría, eh, cuando en el círculo, pero bueno Si la isla estuviera en el círculo, sí, no, no, no Yo buscaría aquí una cobertura Un poco un sitio aquí para cubrirse bien Ahí está Ya te voy a bajar del coche para ver si tengo las armas cargas y eso, eh Vale Tengo un arma buena, tío Es más, yo voy a poner aquí esto Por si queréis aquí cubriros y disparar No, esto es hippie que yo me cargaba No, esto es luz suya Eh, se están animando al compañero allí, eh ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Vamos Vamos Toma, llévate los jugadores No te sé Por ahí, por las fogonetas estas, por las fogonetas de aquí Sigue, sigue, sigue por aquí Aquí a la izquierda, creo que sí Sí, ya han reanimado ya Cuidado, tormenta Cuidado, tormenta No hay demasiado Eh, coche adelante Aquí hay un ataque Aquí, 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 aquí Yo lo aguanto, yo lo aguanto, yo lo aguanto Yo lo aguanto ¿Vienes detrás? Ahí delante Aquí Disparado, disparado Acerrilla, acerrilla 60 Abajo en la casa Tiene magneto, cuidado Magneto es un coñazo para los coches Vale, ese de la derecha Sí Sí ¡Ostia! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! Nos revienta con eso Me revienta el coche Me revienta el coche Sí, sí Métete en el nitrodome Que ahí lo curamos, si quieres Que hay cajas de curar ¿Qué nitrodome? ¿Eso es? El cacharro ese, coño El sitio ese de las cuchillas Ahí siempre hay una caja de cura roja de esas Si vas con cuidado con la cuchilla Claro ¿Tú lo ponías? Ahí, ahí, a la izquierda Hay una caja ahí Ahí, ahí Dale, dale Ahí, perfecto Vale, están resucitando a alguien Ya lo han resucitado No, pero estamos en el círculo, eh Sí, sí, estamos en el círculo Ahí, para que lo está buscando bien No, ya, no, ya, no Tenemos el coche a tope, Pedro Y tú saben dónde estamos Porque tenemos medallos Claro, ya, abréis el coche y todo Mira aquí hay unos guantes, pues si no tenéis Hola Esa es buena, eh ¡Eh! 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 ¿Cómo no? ¡No, no, no, no! ¡Ahí! 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 Sí, somos mucho Sí, somos mucho Tú me voy a coger gato Sí, tú me voy a coger gato Sí, tú me voy a coger gato Tú y así, ya Me mataste Es que somos mucho, tío Cuidado con la tormenta, eh ¿La corona? ¡Ah! ¡Corona! ¡Ay, qué fuerte! Vamos con la corona Ahí hay gente ¡En la tormenta! ¡Está en la tormenta, el pavo! ¡Qué fuerte está la tormenta! Aquí a la derecha, eh Está detrás de la roca, creo Está detrás de la roca, creo Va a morir la tormenta, eh Madre mía, cómo sigue la tormenta el tío Sí, métete, métete ¡Mira! ¡Aquí está! ¡No me jodas! Están aquí todos, eh Alárgate si puedes No te voy a alargar Si está aquí el círculo Vale, vale Pues con cuidado Yo le voy disparando Yo le voy disparando Está aquí el círculo, tío Cuidado con la cuchilla Nuestro coche es más fuerte que el de ellos igualmente, eh Así que eso está bien Aquí está, aquí está Ahí está el coche, ahí está el coche Ahí está el coche, ahí está el coche Dale, dale, ahí está ese, eh ¡Resposarle el coche! Se ha bajado el coche Sí, sí, se ha bajado Se ha bajado Vale Vamos para el círculo, ¿no? 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 ¡Hostia, mira! ¡Aquí, aquí! Vente aquí ¿Muerto? Perfecto Y del tirón, además El coche arriba, vámonos, vámonos Venga, venga Vamos Rubén Montate Rubén, que nos mata Tenemos el coche aquí a la derecha, ¿eh? Somos tres contra tres, ¿eh? Solo tres últimos No, 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 no ¡Mierda! ¡Montarse, montarse! ¡Coche roto! ¡Vamos, Rubén, vente! ¡Huye, huye! ¡Me estoy cargando, me estoy cargando! ¡Vale, vale! Hay uno curándose ahí en la tormenta Hay que ayudar, Rubén, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos, ¿qué? ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Me he cargado uno, me he cargado uno! ¡Venid para acá! ¡Están blancos, están blancos! ¡Está ahí más, está ahí más aquí, está ahí más aquí ¡Venga, muerto! ¡Queda uno! ¡Ya está allí, creo! ¡Eh! ¡Está en el coche! ¡Está en el coche! ¡Está en el coche! ¡Está en el coche, el hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está subido en el coche! ¡Buenísima!